¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos hablo con mucho gusto con esta resumen de la conferencia de medios matutina del presidente López Obrador. Este día nos tocó preguntar varios temas, entre ellos comenzando con el tema del día de hoy, aparte de quién es quién es quién es los precios, estuvo presente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la cual detalló el estado de la del combate a la delincuencia y la baja según datos oficiales de los índices delictivos en el país. Diez entidades concentran la principal incidencia delictiva, entre ellas comenzando con lo que es el caso de Tijuana, Baja California, como la ciudad más violenta del país, y también el estado más violento del país es Guanajuato. En este contexto, lo que nos llamó poderosamente la atención fue la reducción de casi 15% en los feminicidios de un mes a otro. Al respecto, esto fue lo que dijo la titular de seguridad a nivel federal, no se se alargó de que los delitos del fuero federal siguen disminuyendo. Tan solo en febrero de 2021 se redujeron 19.9 respecto al mismo mes del año pasado. Cuando iniciamos este gobierno, en diciembre de 2018, se cometían 9.062 delitos federales. El mes de febrero de este año tuvimos 5.817, es decir, 35.8 por ciento menos. Algo similar ocurre en los delitos del fuero común. Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior y se concentra en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Hay que decir que de estos seis estados salió Zacatecas y entró el Estado de México. La estrategia de reforzar el despliegue de la Guardia Nacional, de mayor coordinación y de focalizar esfuerzos como lo instruyó el señor presidente, nos ha permitido obtener mejores resultados. Hemos avanzado en virtud de el trabajo en los estados de Guanajuato, Jalisco, así como San Luis Potosí y Zacatecas, donde se impulsa el diálogo con los gobernadores para contribuir a la construcción de la paz. Y en preguntas de la conferencia matutina, el presidente López Obrador reveló a detalle, a pregunta de su servidor, cómo está la cuestión del subsidio que reciben grandes empresas, entre ellas Walmart, lo que es también los Oxxo, y también otro tipo de empresas gigantes que han hecho de los subsidios un modo de vida, a decir, el primer mandatario de la nación. Al respecto, veamos cómo lo detalla, comparando de cinco a uno, el nivel de pago que tienen que dar hogares sin subsidio a lo que paga una tienda comercial, como es el caso de Oxxo. Veamos en este sentido, cómo lo dijo el presidente de la República. Mire, este es un hogar, sin subsidio, cinco o dos pesos, kilowatt. Esta es una tienda de barrotes, del… Sí, pero es una tienda, de una colonia, de un barrio, de un pueblo, un tendero. Quinta de la esquina. Sí. Este es con subsidio de clase media, un hogar. Este es Oxxo. Este es Walmart. Y este es Bimbo. Nada nada más. Casi es el doble lo que paga una tienda de abarrotes con relación a lo que paga. Y si lo comparamos con un hogar sin subsidio, pues… Cuatro veces más, presidente. Como cuatro veces más. En otro tema, también le preguntamos al presidente López Obrador si hay algún operativo o alguna estrategia para parar estos altos precios de las gasolinas que se están dando en estos últimos días, principalmente en las zonas metropolitanas de Tijuana, Guadalajara, Monterrey y el caso del Valle de México. El presidente López Obrador ordenó al titular de Profeco verificar qué está pasando en este caso al tiempo que también mencionó, le consta a él, por propia voz, los incrementos desmedidos, según dice el presidente López Obrador, que está teniendo los combustibles en los últimos días. Bien amigos, hasta aquí el resumen de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Le informo con mucho gusto, Carlos Guimar.